¡Vamos, Javier! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Andá, deshidrata, papá, no deshidrata, papá, que la ordenación dice un poco más segundas de uno. Isa! ¡Vamos! ¡Vamos, Feli! ¡Ve a la pelota! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Ve a la pelota! ¡Vamos, Feli! ¡Ve a la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Ve los pelotas! ¡Vamos! ¡Corre, Gabriel! ¡Corre, Gabriel! ¡Corre! 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 ¡Vente! ¡Corre! ¡Eso! ¡Mira Chocas! ¡Eso! ¿Viste? ¡Hiciste carrera!